¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? ¿Qué es la víctima del avión de Germán Huynh? De eso hay que decir que en personal han sobrado 810.000 euros, que es un 4%. En compra de bienes y servicios han sobrado 1.740.000 euros, que viene a ser un 9%. En gastos financieros ha sobrado todo lo de los intereses del CAT, intereses de demora que hubiera tenido que pagar el ayuntamiento si el ministerio se los llega a exigir. Y el resultado es que tampoco la ciudad crece y tampoco el empleo ni el tejido empresarial. O sea, yo creo que es un modelo, es un proyecto ya, sinceramente lo digo, desgastado que necesita relevo. ¡Gracias!